All systems are go Check this out Oh yeah I know you're gonna dig this La muchacha de la esquina Vende agüita de melón La muchacha de la esquina Vende agüita de melón Pero yo le dije ayer Agua de papaya quiero beber Pero yo le dije ayer Agua de papaya quiero beber Yo no vendo de papaya Nomás de puro melón Yo no vendo de papaya Nomás de puro melón Si tú quieres de papaya Yo te doy puro melón Si tú quieres de papaya Yo te doy puro melón Agua de papaya Agua de melón Que rica papaya Que rico melón Agua de papaya Te doy de melón Que rica papaya Tiago de melón Tiago de melón Pues esta niña no tiene de melón O unos taquitos de perdida A lo mejor tiene churros La muchacha de la esquina Vende agüita de melón Vende agüita de melón La muchacha de la esquina Vende agüita de melón Pero yo le dije ayer Agua de papaya Agua de papaya quiero beber Pero yo le dije ayer Agua de papaya quiero beber Yo no vendo de papaya Yo no vendo de papaya No más de puro melón Yo no vendo de papaya No más de puro melón Si tú quieres de papaya Yo te doy puro melón Agua de papaya Agua de papaya Agua de papaya Agua de melón Que rica papaya Que rico melón Yo quiero papaya Te doy de melón Hazme de papaya Tiago de melón Ay, este hombre no entiende Lo siento, no lo siento ¡Érica! ¡Qué baile el mundo! ¡Échale, Antonio! Monta Santa Agua de papaya Agua de melón Que rica papaya Que rico melón Yo quiero de papaya Te doy de melón Hazme de papaya Te hago de melón Agua de papaya Agua de melón ¡Qué rica papaya! ¡Qué rico melón! Agua de papaya Te doy de melón Quiero yo papaya Hazmela por favor ¡Órale! A mover el bote Con el grupo más ¡Échale! 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 Hoy no más Tú tienes un corazón Que mata Tú tienes un corazón Que no sabía amar Tú tienes un corazón No ha deseado Tú tienes un corazón Que me hace llorar Corazón vacío Corazón marcado Corazón que daña Que miente Te lastima Al verte coqueteado Corazón que quema Mata y envenena Corazón que vaga Perdido Sin rumbo Y que no sabía amar Corazón que quema ¡Échale! Hoy no más Parece que tú en el valle Corazón que quema Tú tienes un corazón Que mata Tú tienes un corazón Que no sabía amar Tú tienes un corazón No ha deseado Tú tienes un corazón Que me hace llorar Corazón vacío Corazón marcado Corazón que daña Que miente En la cima Al verte coqueteado Corazón que quema Mata y envenena Corazón que vaga Perdido Sin rumbo Y que no sabía amar Que se oigan esos teclados ¡Yeah! ¡Qué bonito! Ya baila el mundo ¡Échale Maggie Y Richard Corazón vacío Corazón marcado Corazón que daña Que miente En la cima Al verte coqueteado Corazón que quema Mata y envenena Corazón que envenena Corazón que vaga Perdido Sin rumbo Y que no sabía amar Corazón vacío Corazón marcado Corazón que daña Que miente En la cima Al verte coqueteado Corazón que quema Mata y envenena Corazón que vaga Perdido Sin rumbo Y que no sabía amar Corazón vacío Corazón vacío Corazón marcado Corazón que daña Que miente En la cima Al verte coqueteado Corazón que quema Mata y envenena Ella pasa frente a mí Me regaló una sonrisa Nos vemos todos los días Y a celos hizo rutina Ella no se ha dado cuenta Que yo me he enamorado Y yo no encuentro el valor De hablarle de mi amor Ella pasa frente a mí Me regaló una sonrisa Me regaló una sonrisa Nos vemos todos los días Ya se nos hizo rutina Ella no sabe Que por ella me muero Que a veces me pierdo Que a veces me pierdo Entre el deseo De robarle un beso Decirle te quiero Respirar su aliento Sentirla por dentro Ella no sabe Que ella es mi ángel del cielo Ella no sabe Que por ella me muero Que a veces me muero Que a veces me pierdo Que a veces me pierdo Entre el deseo De robarle un beso Decirle te quiero Respirar su aliento Sentirla por dentro Ella no sabe Que ella es mi ángel Que ella es mi ángel del cielo Ella no sabe Que por ella me muero Que a veces me pierdo Entre el deseo De robarle un beso Decirle te quiero Respirar su aliento Sentirla por dentro Y ella no sabe Que ella es mi ángel del cielo Ella pasa frente a mí Me regala una sonrisa Nos vemos todos los días Ya se nos hizo rutina Sentirla 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 Y a mañana me voy para otras tierras, y a mañana me llevan a pelear. Solo vengo a decirte, madre mía, no estés triste, que pronto he de llegar. Y a mañana me voy para otras tierras, y a mañana me llevan a pelear. Solo vengo a decirte, madre mía, no estés triste, que pronto he de llegar. Si me matan, ha de ser mi patria, es mi orgullo ser francotirador. Si mi padre también fue marinero, y me muero por irme yo a pelear. Ya no llores por Dios, yo te lo pido. No estés triste, que pronto he de volver. Solo quiero que entiendas, madre mía, que me muero por irme yo a pelear. Si me matan, ha de ser mi patria, es mi orgullo ser francotirador. Si mi padre también fue marinero, y me muero por irme yo a pelear. Ya no llores por Dios, ya no llores por Dios, no estés triste, que pronto he de volver. Solo quiero que entiendas, madre mía, que me muero por irme yo a pelear. Y si acaso me matan a balazos, no me importa tenerme que morir. Solo vine a decirte, madre mía, que mañana, mañana debatir. Y si acaso me matan a balazos, no me importa. Música Hasta el fin mi amor Vuelvo a estar contigo Porque solo tú Es a quien yo quiero Música Música Fuego Porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciar De esa manera como lo hacías tú Y hasta hoy no te he podido olvidar No he dejado de pensar ni de soñar Ese es porque he decidido en volver Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que hoy siento contigo Dime un poquitito más Dime un poquitito más No te dejaré jamás Mi amor Música 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 Porque no he encontrado a nadie como tú Porque nadie más me supo acariciar De esa manera como lo hacías tú Y hasta hoy no me he podido olvidar Lo he dejado de pensar Lo he dejado de pensar y de soñar Y ese es porque he decidido a volver Música Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que hoy siento contigo Dime un poquitito más No te dejaré jamás Mi amor Es que quiero que me quieras Como nunca me has querido Y que sientas tú conmigo Lo que hoy siento contigo Dime un poquitito más No te dejaré jamás Mi amor Música 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 Y mi mente se llena de tristeza Por no verte más Y ya siempre el amor Te nombraron Sin quererlo yo Porque en todas busco No salvar De tu sexo Música 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 otra vez, que la boca me sabe a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti. Te fuiste, mintiéndome en el alma a tu desprecio, perdidos en tu alma a mis secretos, juraste no volver, juraste no volver. Pensabas que el mundo para mí se acabaría, le dabas a mi vida un escarniento, quitándome tu amor, quitándome tu amor. ¿Qué esperabas? Que mi llanto no acabara, ¿qué esperabas? Y que todo en esta casa se quedara, como tú la abandonaste aquella vez. ¿Qué esperabas? De mis noches y mis días, ¿qué esperabas? Que mi vida todo entera se me fuera, arrastrando la tristeza de tu adiós. Es tarde ya, es tarde ya. Te fuiste, mintiéndome en el alma a tu desprecio, perdidos en tu alma a mis secretos, juraste no volver. Juraste no volver. Pensabas que el mundo para mí se acabaría, le dabas a mi vida un escarniento, quitándome tu amor, quitándome tu amor. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Que mi llanto no acabara, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Y que todo en esta casa se quedara, como tú la abandonaste aquella vez. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? De mis noches y mis días, ¿qué esperabas? Que mi vida todo entera se me fuera, arrastrando la tristeza de tu adiós. Es tarde ya, es tarde ya. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Jimmy González, Grupo Vaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A melancolía y a caricias que no vi jamás Cuando estás cerca de mí La canción que necesito Suele amor bonito A pasión sorpresa Un regalo que no habría jamás Cuando estás lejos de mí La canción que necesito Sueña historia triste A melancolía Y a caricias que no vi jamás Cuando estás cerca de mí La canción que necesito Sueña amor bonito A pasión sorpresa Un regalo que no habría jamás ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas tu amor? Mi corazón Tu promesa ¿A dónde vas? Si ahora siento que te vas La canción que necesito La canción que necesito Para ahogar mi pena Sueñamos solito Que se muera Que se muera Que se muere despacito ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor? Mi corazón Tu promesa Voy a buscar una canción que me haga daño a mi dolor o que me haga mal ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu corazón? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor, mi corazón, tu promesa? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde va tu amor, mi corazón, tu promesa? ¿A dónde vas sin mí? ¿A dónde vas sin mí? Mi negra, ¿por qué te fuiste? Negrita de ojos tristes, te has dejado abandonado No sé lo que tú me diste, no sé lo que tú me hiciste Debajo de ese palmarro, hay negrita de mi vida Hay negrita consentida, si no vuelves voy a morir Corazón, corazón, corazón vagado Corazón, corazón vagado Corazón, vuelve a mi lado Te espero en ese palmarro Corazón, corazón vagado Corazón, vuelve a mi lado Te espero a la orilla del mar Y me dejaste apasionado Ay, corazón, 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 corazón vagado Corazón, vuelve a mi lado Que me has dejado apasionado Ay, negrita Muévele, muévele ¿Qué se oye, está corrigón? ¡Échale! Mi negra, ¿por qué te fuiste? Negrita de ojos tristes, te has dejado abandonado No sé lo que tú me diste, no sé lo que tú me hiciste Debajo de ese palmarro Ay, negrita de mi vida Ay, negrita consentida Si no vuelves voy a morir Corazón, corazón vagado Corazón, vuelve a mi lado Te espero en ese palmarro Corazón, corazón vagado Corazón, vuelve a mi lado Te espero a la orilla del mar Y me dejaste apasionado Ay, corazón, 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 corazón vagado Corazón, 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 corazón vagado Corazón, vuelve a mi lado Corazón, 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 corazón vagado Corazón, corazón, corazón vagado Corazón, vuelve a mi lado Corazón, 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 corazón vagado Corazón, vuelve a mi lado Corazón, 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 corazón vagado No te pierdas Me negra porque te fuiste, negrita de ojos tristes Me has dejado abandonado, no sé lo que tú me diste No sé lo que tú me hiciste, debajo de ese palmar Hay negrita de mi vida, hay negrita consentida Si no vuelve estoy a morir Corazón, corazón vagado, corazón vuelve a mi lado Te espero en ese palmar Corazón, corazón vagado, corazón vuelve a mi lado Te espero a la orilla del mar Y me dejaste apasionado Ay corazón, 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 corazón vagado Corazón, vuelve a mi lado Te me has dejado apasionado Ay, negrita Muévele, muévele ¿Qué se oye esto conmigo? ¡Échale! Ven, negra porque te fuiste, negrita de ojos tristes Me has dejado abandonado No sé lo que tú me diste, no sé lo que tú me hiciste Debajo de ese palmar Hay negrita de mi vida, hay negrita consentida Si no vuelve estoy a morir Corazón, corazón vagado, corazón vuelve a mi lado Te espero en ese palmar Te espero en ese palmar Corazón, corazón vagado, corazón vuelve a mi lado Te espero a la orilla del mar Y me dejaste apasionado Ay corazón, 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 corazón vagado Corazón, corazón, corazón vagado Ven corazón, 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 corazón vagado Ven corazón, 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 corazón Gracias al cielo doy Por haberte conocido Todo es hermoso hoy Estando yo contigo Gracias al cielo doy Me parece que es un sueño Todo cambió mi amor Ahora todo es muy bello Eres mi esperanza Eres tú mi amor Amor Te quiero Gracias al cielo doy Por haberte conocido Todo es hermoso hoy Estando yo contigo Gracias al cielo doy Me parece que es un sueño Todo cambió mi amor Estando tú conmigo Tanto es mi amor Tanto es mi amor por ti Me parece que es un sueño Todo es hermoso hoy Estando yo contigo Estando yo contigo Eres mi esperanza Eres tú mi amor Amor Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias al cielo doy Por haberte conocido Todo es hermoso Todo es hermoso hoy Estando tú conmigo Gracias al cielo doy Me parece que es un sueño Me parece que es un sueño Todo cambió en mí Estando yo contigo Todo es hermoso Amor nen Que cante el mundo mi dolor Que sepan todos que perdí En los versos de esta canción Voy a contarles yo de ti Que cante el mundo mi dolor Cada que pidan mi canción Que sepan que con tu adiós Me destrozaste el corazón Que cante el mundo mi dolor Cuando me oigan suspirar En cada verso les diré Que no te puedo olvidar Que cante el mundo mi dolor Cuando en la radio hablé de ti Para que sepan que te amé Que sin ti no soy feliz Que cante el mundo mi dolor Que sepan todos que perdí En los versos de esta canción Voy a contarles yo de ti Que cante el mundo mi dolor Que cante el mundo mi dolor Cuando me oigan suspirar Cuando me oigan suspirar Que sin ti no soy feliz Que sin ti no soy feliz Poco a poco Poco a poco Creció la distancia Y el tiempo Y el tiempo Todito lo borró Tú conmigo Tú conmigo Y yo contigo Y yo contigo Aprendimos juntos Y yo contigo Juntos los dos Se acabó el amor Se acabó el amor Se acabó el cariño No sé lo que pasó Todito terminó Se acabó el amor Qué terrible fracaso Después de tantos años Ni siquiera un abrazo Poco a poco Creció la distancia Y el tiempo Todito lo borró Yo conmigo Y yo contigo Aprendimos juntos Juntos los dos Se acabó el amor Se acabó el cariño No sé lo que pasó Todito terminó Se acabó el amor Qué terrible fracaso Después de tantos años Ni siquiera un abrazo No sé lo que pasó No sé lo que pasó Y siquiera un abrazo Amor con primera vista Me atrapó con su sonrisa Hasta el sol también se enamoró Y yo encuentro el valor De hablarle de mi amor Dijo, pido, a mí me ayudó Quisiera regalarte un beso Quisiera acariciar su pelo Pero soy tímido Y tengo temor que diga que no Quiero que sea solo mía Y juntos disfrutas la vida Pero soy tímido Cuando la veo No encuentro el valor Pero soy tímido Cuando la veo No encuentro el valor Amor con primera vista Me atrapó con su sonrisa Hasta el sol también se enamoró Y yo no encuentro el valor De hablarle de mi amor Dijo, pido, a mí me ayudó Quisiera regalarte un beso Quisiera acariciar su pelo Pero soy tímido Pero soy tímido Y tengo temor que diga que no Quiero que sea solo mía Y juntos disfrutas la vida Pero soy tímido Cuando la veo No encuentro el valor Pero soy tímido Pero soy tímido Cuando la veo No encuentro el valor Quisiera regalarte un beso Quisiera acariciar su pelo Pero soy tímido Pero soy tímido Y tengo temor Que diga que no Quiero que sea solo mía Y juntos disfrutas la vida Pero soy tímido Cuando la veo No encuentro el valor Pero soy tímido Cuando la veo No encuentro el valor No encuentro el valor Porque me podros Extraño los detalles más pequeños de tu amor Me haces falta amor Me quedé acostumbrado a tenerte junto a mí En mis brazos, corazón Y por más que yo intento olvidarte Me duele saber que te perdí Y por más que yo intento ir a buscarte Yo sé que no volverás a mí Y sé muy bien que lloraré Y cuando ya caiga la noche Yo sé que te buscaré Y sé muy bien que extrañaré Voy a pedir que me perdones Y me vuelvas a querer Amor Y por más que yo intento olvidarte Me duele saber que te perdí Y por más que yo intento ir a buscarte Yo sé que no volverás a mí Y sé muy bien que lloraré Y cuando ya caiga la noche Yo sé que te buscaré Y sé muy bien que extrañaré Voy a pedir que me perdones Y me vuelvas a querer Y sé muy bien que lloraré Y cuando ya caiga la noche Yo sé que te buscaré Y sé muy bien que extrañaré Voy a pedir que me perdones Y me vuelvas a querer Y me vuelvas a querer